¿Cómo puede callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debas fingir no quererte, yo te voy a amar Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Yo te gustaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Yo ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aún así, siempre te voy a querer Cariño Sé que esta situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte Y por eso quiero agradecerte, por amar y callar lo que sientes Por sentir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal No, no, no No, no, no Sabes, he esperado tanto este momento Para decirte lo que siento Para que sepas que te quiero mi amor Mira, mira mis ojos que los tuyos observan Sinceramente te suplico que entiendas Que es la manera que tengo de decirte la verdad No me atrevía Tenía miedo de que no me aceptaras Tenía miedo de que me rechazaras Pero comprendo que no eres tan cruel con mi corazón Oh vida mía Acércate que yo te estoy esperando Un beso tuyo me la vivo anhelando Y tu cariño quiero solo en mi ser Y me gustas mucho mi amor Berito García No me atrevía No me atrevía a expresar lo que siento Me conformaba con mirarte un momento Pero tus ojos no veían hacia mi Oh vida mía Quiero decirte lo que siento en el alma Desde hace tiempo me he robado la calma Y que en tu mente yo quisiera existir No me atrevía No me atrevía Tenía miedo de que no me aceptaras Tenía miedo de que me rechazaras Pero comprendo que no eres tan cruel con mi corazón Oh vida mía Acércate que yo te estoy esperando Un beso tuyo me la vivo anhelando Y tu cariño quiero solo en mi ser No me atrevía No me atrevía Tenía miedo de que no me aceptaras Tenía miedo de que me rechazaras Pero comprendo que no eres tan cruel con mi corazón Oh vida mía Acércate que yo te estoy esperando Un beso tuyo me la vivo anhelando Y tu cariño quiero solo en mi ser Acércate que yo estoy esperando No me atrevía Todavía me atrevía Un beso tuyo me la veo No me atrevía SolВedad Ya sé con quién te va Cómo no voy a saber Cómo no voy a saber Si yo te la presenté Ya sé con quién te va Y te juro no me importa La vida es un restaurante Pudiste comer cadeal Y preferiste una torta Yo te quise por la buena Para que fueras mi esposo No quisiste ser mi rey Fue muy grande la corona Ya sé con quién te va Y te juro no me importa Tú lo vas a lamentar En mí hasta la original Y te fuiste con la copia ¿Y de quién me sirvió quererte, mijo? Si te encantan las apariencias Querías algo mejor Yo te quise por la buena Para que fueras mi esposo No quisiste ser mi rey Fue muy grande la corona Ya sé con quién te va Y te juro no me importa Tú lo vas a lamentar Tenías a la original Y te fuiste con la copia Tú lo vas a lamentar Tenías a la original Y te fuiste con la copia Fue solo un juego en tu vida Una aventura Una aventura Que un día se terminó Sin embargo Tengo que confesarte Mi corazón De ti Se enamoró Ve Cuéntale a tus amigos Diles Que ya no me verás Que por fin Lograste tu prometido Y que conmigo Te cansaste De jugar Ya verás Que te voy a olvidar Que te voy a olvidar Te voy a olvidar Pues no mereces Estar en mi corazón Y márchate Pero bien lejos Mi vida Que tú a mí me verás Con la frente Con la frente En alto Y te vas a arrepentir Verito García Ya verás Que te voy a olvidar Pues mírame Pues mírame Soy más fuerte Que tú No te vas a Con jugar Con mi amor Tenías que ir A divulgarlo También Pues ya verás Pues ya verás De ti Me olvidaré Pues no mereces Estar en mi corazón Y márchate Pero bien lejos Pero bien lejos Mi vida Que tú a mí me verás Con la frente Con la frente En alto ¡Suscríbete al canal! Estuve a punto, estuve a punto de perderlo Pero pude deponerme mi dolor Ya descubrí que en el amor no tuve suerte Porque solamente me quedó la decepción El primero me pagó con sus engaños El segundo también me pagó más Y aunque digan que no hay tercero malo Yo les aseguro no me vuelvo a enamorar Y aquí estoy de pie como si nada Y sigo aquí porque soy una dama Y el que venga que sea muy bienvenido Pero solo vendrá, pero solo estará Para adornar mi cama Y que vengan, que me hagan fila Pero les aseguro no me vuelvo a enamorar Verito García Toda mi vida ha cambiado por completo Ya no existe la mujer que por amor un día lloró Como loba defiendo lo que tengo Y lo que queda de este roto corazón Y sigo aquí donde mataron las traiciones Y estoy aquí de pie como si nada Y estoy aquí como toda una dama Y el que venga que sea muy bienvenido Pero solo vendrá, pero solo estará Para adornar mi cama Y el que venga que sea muy bienvenido 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 Por su tiempo te noto diferente Pues me rechazas de enfrente de la gente Y ni siquiera lo puedes aceptar Amor Ya tus caricias no me saben a nada Y esos detalles que a mi me hipnotizaban Ya están ausentes en este tiempo No se puede, contigo no se puede tocar el cielo Me elevas, luego me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede, no estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregarte toda mi vida Sin esperar nada de ti Y no se puede Amor, ya tus caricias no me saben a nada Y esos detalles que a mí me hipnotizaban Ya están ausentes en este tiempo No se puede, contigo no se puede tocar el cielo Me elevas, luego me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede, no estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregarte toda mi vida Sin esperar nada de ti No se puede, contigo no se puede tocar el cielo Me elevas, luego me tiras hasta el suelo Y yo no sé vivir así No se puede, no estoy dispuesta a muerte sin medida No estoy dispuesta a entregar toda mi vida Sin esperar nada de ti No, no se puede ¡Ay! Por las mañanas yo me pongo bonita, me voy al baño, me lavo mi carita Me arreglo el pelo, me pongo maquillaje y también una ropita entalladita Luego me salgo a ser yo mis quehaceres, me hago la ropa, barrera y otros deberes Y de repente yo siento las miradas de mi vecino que me ve por la ventana ¡Ay! Yo los saludo, les digo cómo está, desde este tiempo no se deja mirar Y ni siquiera me puede contestar, se pone todo nervioso y se va ¡Ay! A mi vecino le pega su muco, ya ni siquiera lo puedo saludar Tiene prohibido solo voltearme a hacer, y hasta en tanto lo puedan agarrar Sobre el vecino ya no sabe qué hacer, le tiene miedo a la arpeada de su mujer Por eso mejor se pone su manito, que espere estar así mejor más feliz ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrale vecino! Mejor no volví a pa' acá, porque lo agarran a hacer cenazos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, viene, 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 cómete! ¡Ja, ja, ja! Yo los saludo, les digo cómo está, desde este tiempo no se deja mirar Y ni siquiera me puede contestar, se pone todo nervioso y se va ¡Ay! A mi vecino le pega su muco, ya ni siquiera lo puedo saludar Tiene prohibido solo voltearme a hacer, y hasta en tanto lo puedan agarrar Pobre vecino ya no sabe qué hacer, pobre vecino ya no sabe qué hacer Pobre vecino ya no sabe qué hacer, le tiene miedo a la arpeada de su mujer ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Póngase su mandil vecino! Póngaselo, póngaselo, póngaselo No te ni siquiera me volteaste a ver Ahora resulta que quieres salir conmigo y quieres ser más que amigos, mira nada más que... Ahora resulta que yo fui tu único amor Y que en tu vida nunca hubo alguien mejor Ahora resulta que siempre te has guardado Y que a nadie has entregado tu bendito corazón Y que dijiste, esta tonta ya cayó Esta tonta que tú mismo despreciaste por no tener un centavo Y que hoy está mucho mejor ¿Y qué pensaste? Que al momento de llamarte, de a buscarte Y esta próxima voy a un poco encontrarte No chiquito, yo me encuentro muy aparte ¿Y qué pensaste? De seguro si la busco me perdona Ahora sí ya tengo lo que te enamora No papito, no me gustan los rodones ¿Y qué pensaste? De seguro siempre no tienes memoria Y aunque admito que me gustas por buenote Bajo como tú la mesa y me sobra Y un saludo pa' mi compa Ariel Luño Y la nueva generación Merito García Y que pensaste que al momento de llamarte, de a buscarte Y esta vez que mambo ya sabe encontrarte No chiquito, yo me encuentro muy aparte ¿Y qué pensaste? De seguro si la busco me perdona Ahora sí ya tengo lo que te enamora No papito, no me gustan los rodones ¿Y qué pensaste? ¿Y qué pensaste? De seguro siempre no tienes memoria Y aunque admito que me gustas por buenote Bajo como tú la mesa y me sobra Bajo como tú la mesa y me gustan los rodones Primero me dieron alas Ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Yo traigo entre seca y seca El aguaje y aguililla Ay, los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no las tienen radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Berito García Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré salguita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me fallo allá por Saguayo Yo soy Tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Ya no sé qué hacer Para llamar a tu atención Para que voltees a verme Para que me quieras más Ya traté de hacer todo lo que pude Y nada, nada funcionó Nada funcionó Mi amor Y ahora que te vas Yo siento que se quiebra el alma Que no hay nada más No me importa el tiempo que pueda pasar Para luchar por ti Voy a la eternidad Más siempre Tienes que saber Que nunca, 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 nunca Te voy a olvidar Pues hasta en mis sueños Te voy a llevar Día y noche siempre Hasta la eternidad Verito García Yo quisiera que entendieras Todo lo que eres para mí Porque en mi corazón Nunca nadie entrará Jamás Y en el hueco tan profundo Que ahora dejas en mí Tu nombre siempre estará Y ahora que te vas Yo siento que se quiebra el alma Que no hay nada más No me importa el tiempo que pueda pasar Para luchar por ti Voy a la eternidad Más siempre Tienes que saber Que nunca, 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 nunca Te voy a olvidar Pues hasta en mis sueños Te voy a llevar Día y noche Día y noche siempre Hasta la eternidad Y ahora que te vas Yo siento que se quiebra el alma Que no hay nada más No me importa el tiempo Que pueda pasar Para luchar por ti Voy a la eternidad Más siempre Tienes que saber Que nunca, 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 nunca Te voy a olvidar Pues hasta en mis sueños Te voy a llevar Día y noche siempre Hasta la eternidad